Con el inicio del mes de septiembre en Izúcar de Matamoros, el área de seguridad pública estará trabajando en coordinación con el área de protección civil, bomberos y vialidad en operativos de vigilancia que brinden tranquilidad a los ciudadanos. Comenzamos ya a tener actividades como la colocación del bando, iremos haciendo un despliegue importante de personal, por supuesto en plena coordinación con protección civil, con bomberos y con policía de tránsito y vialidad. Quiero comentarles a ustedes que en el bando ayer tuvimos una reunión con el regidor de gobernación, el director de gobernación, el propio director de protección civil, tránsito y un servidor con la finalidad de generar estrategias y ya dar certeza a todo el operativo que se va a ir desarrollando durante todo este mes patrio. David Díaz Villafañe, director de seguridad pública, expresó que en su mayoría las actividades se llevarán a cabo de manera virtual. En algunas se contará con la presencia de un número limitado de personas y se mantendrá la vigilancia para que las medidas sanitarias se cumplan. Como bien saben, queremos comentarles a todos ustedes que tenemos actividades digitales, incluso paseos, recorridos virtuales, en fin, alguna serie de actividades que se van a contemplar de manera, a través de redes sociales, etc. Sin embargo, quiero decirles que las actividades que requieran un aforo va a estar, por supuesto, con el control estricto de todo este tema de salud pública, la aplicación de uso de gel, etc., el uso de cobrebocas y un aforo que va a estar permitido y controlado también por la Dirección de Protección Civil. El director expresó que ya se ha reunido con las autoridades auxiliares para evitar incidentes durante los próximos días, ya que por la contingencia no se puede realizar la tradicional verbena. Claro, estamos exhortando, hemos tenido reuniones, hoy por la mañana tuve la oportunidad de tener un acercamiento con presidentes de juntas auxiliares e inspectores, en el cual ellos, por supuesto, también tienen la preocupación de que se puedan ir desarrollando estas actividades. Sin embargo, pues nos mantendremos a través del despliegue operativo, como se los estoy comentando a ustedes. Estaremos muy pendientes de todas las actividades que se van a desarrollar. Sabemos, quiero comentarles también que va a haber alguna restricción para el uso de la pirotecnia, por esas razones que les repito y les reitero, no está considerado como tal tener una verbena popular, como se le conoce, como la conocemos nosotros, para que pueda asistir mucha gente a los gritos de independencia. Por eso es que las actividades, en la mayoría de los casos, se vuelven, se tordan virtuales. Gracias.